SSL-1 micrófono bovino simple que nos remite mucho a lo que es un sonido de estrato y después acá tenemos el famoso JB el JB es un micrófono que es muy versátil el medio como que se morduncan lo promociona como el micrófono insignia porque es un micrófono que lo podemos usar de hecho Mustang para tocar el medio lo usa se puede usar para tocar hard rock como lo uso yo pero también se puede usar para tocar jazz, country y un montón de estilos lo importante es que ver que los micrófonos sirven tanto para tocar estilos limpios como distorsionados o sea, no es que el micrófono a veces pasa, sobre todo en los micrófonos chinos que suenan bien con la distorsión pero cuando los tocas clean no tienen sonido propio no suenan a nada eso yo lo he notado en algunas cartas o sea, el 6Morduncas tanto para tocar limpio incluso sin efectos siempre va a tener identidad propia el micrófono eso está muy bueno generalmente el imán cerámico es más económico que el imán del disco pero no quita que se haga un micrófono bueno o económico con eso generalmente las guitarras asiáticas tienen todas con cerámico pero eso no tienen grandes limpios ni tampoco están bien armados este es un micrófono cerámico que no suena ni flaco ni muy estridente como muchos micrófonos asiáticos pero bueno, van a notar una pequeña diferencia en el audio respecto al JV que es un poco común que tiene más medio como ven, garpa un manto en el micrófono sería Antiquity podríamos decir que fue la precursora del rey podemos decir que Seymour Duncan inventó la estética rey porque él quiso replicar unos micrófonos que puedan ser reemplazos directos para guitarras viejas y construido para que quede estéticamente y funcionalmente en una guitarra que ya tiene 50 años de uso o sea, no es solo estético sino que el desgaste o el avejentamiento no solamente es estético sino que es funcional los micrófonos tienen una desmagnetización el alambre tiene una degradación para imitar el paso del tiempo si bien es imposible imitarlo o sea, el paso del tiempo es distinto porque no es lo mismo una guitarra que estuvo guardada en un lugar húmedo o una guitarra que estuvo guardada abajo en la cama o una guitarra que estuvo apoyada contra un parlante se desmagnetiza de otra manera pero bueno, lo que se hizo es un promedio estos micrófonos están hechos con espaciador de madera sin parafina como los primeros pases la línea antiquity generalmente es muy cálida está hecha dentro del castón shop y bueno, es un reemplazo para... surgió originalmente como un reemplazo para guitarras viejas entonces tenemos cuerpo de caoba mando de maple y diapasón de palo violenta que es una madera del nordeste de África que es muy difícil de traer tiene un micrófono STL-3 abajo que son un telecaster de puente pero con núcleos de 6 milímetros los clásicos quarter phone y adelante tiene un mini humbucker entonces esto nos va a permitir tener un sonido Fender más moderno no ese clásico vintage y tenemos algo con mucho más cuerpo en la posición del mango para notas más redondas y algo que llene mucho más así como lo tiene Marcia ahora es solo el micrófono del puente la configuración es clásica de telecaster volumen tono selectora de tres posiciones tenemos ese sonido cristalino ese twang que caracteriza y ahora nos vamos a la posición del puente el esperado mini humbucker a llenar toda la sala pero fíjense como no deja de ser ese timbre agudo que está clara la nota aguda o sea, es mucho más corpóreo pero no pierde y se hace una bola de grave que no se entiende está con el micrófono del mango si se fijan con el micrófono del mango el cuerpo que está generando esta guitarra si tuviera el, perdón, el de puente si tuviera el mango sería una guitarra bien chacera ¿sí? por el tamaño de caja que tiene y obviamente la configuración de madera pero fíjense que el sonido cristalino Gary nos puede explicar un poquito mejor la definición sobre el 59 pero está dando una respuesta completamente coherente con la caja y los agudos donde no se empasta el sonido cristalino y los agudos todos en un solo micrófono todos en un solo micrófono muy bien yo subí todos los potes y ahora paso por las tres posiciones ven que el sonido se volvió más flaquito más Fender más sonido de bobina simple así que vamos a hacer sonar el doble tocando, bueno, más lo que toco yo que es hard rock, ¿no? y ahora paso por la caja la caja la caja la caja Ese es el uso que básicamente todavía está dictado. Así que bueno. Gracias por ver el video.